y como siempre me da mucho gusto volverlos a saludar si es un tremendo aporte informático ya saben los enlaces los comparto abajo en la descripción y también en el comentario fijado porque si te gusta grabar tu voz editar las pistas de audio si te traigo un magnífico programa estoy hablando del mejor editor de audio para pistas editor todo en uno completo funcional dirigido para estos usuarios que les gusta cantar que les gusta editar su voz así es que te lo traigo que estoy hablando de y my phone box box y si el mejor editor de audio y pistas completamente funcional puedes realizar cualquier clase de combinación de tu audio de manera completamente funcional combinar las pistas de manera correcta la privacidad de la seguridad garantizada con ese tremendo programa que es box box así es que todos los enlaces van a estar abajo en la descripción y si aún te estás preguntando cómo es que funciona este programa bueno vamos justamente allá porque vamos a irnos directamente al grano como he dicho enlaces lo vas a estar encontrando ahí abajo en la descripción y bueno mira yo lo tengo aquí pero volvamos nuevamente a localizar porque y my phone box box se centra como dicho en ser un tremendo editor pero sin duda grabador de pistas de audio podríamos destacarlo así estamos viendo aquí el icono de una grabadora en efecto de un micrófono así es que hay que destacar que tenemos la interfaz completamente toda la interfaz está eso sí está en inglés aunque es inglés completamente muy entendible tendríamos por ejemplo acá los niveles del audio que está por ejemplo el speaker en 50 el micrófono de igual manera aquí tendremos los escenarios para ahí hacer uso tanto del micrófono el speaker y la unidad virtual y bueno acá por ejemplo como queremos que se manipule lo que es la propia pista de audio que se estará grabando el mp3 en el formato doble hace y en el formato también guata si es que de primera instancia vamos a grabar aquí porque se centra en esto que es completamente rápido e intuitivo realizar una grabación por ejemplo imaginemos que tenemos ahí una guitarra y queremos cantar así es que le podemos dar aquí ojo porque yo no soy ninguna clase de cantante pero comienza aquí la grabación de la pista así es que ya estaría grabando ahí todo lo que estés ahí cantando todo lo que tú quieras es playarte por ejemplo alguna exposición alguna canción alguna poesía todo está directamente ya grabándose aquí con y my phone box box estará realizando algunas pruebas para efectos de este vídeo únicamente de esta manera y observamos que ahí estoy grabando le doy acá en stop de esta manera ya tengo aquí unas grabaciones vemos el peso la duración la fecha observamos que tenemos aquí evitar reproducir abrir el directorio porque ya no lo está grabando y nos están alojando aquí en el formato mp3 y borrar esa pista de audio llegamos a llegar aquí ojo porque yo no soy ninguna clase de cantante estamos escuchando la grabación se grabó de la pista así es que le doy aquí un stop si le vamos por ejemplo aquí en editar nos pasamos directamente al apartado de editar esa pista de audio y observamos que tenemos este apartado donde podemos seleccionar lo que queremos ahí en cuanto a la pista observamos todo la frecuencia en cuanto a los bajos y los altos de esa grabación que se estuvo escuchando podemos inclusive si algo no nos gustó imaginemos de esta parte vamos a poder reproducir notar aquí ojo porque acá simplemente seleccionamos este apartado le podemos dar aquí cut en prácticamente eliminar todo este apartado y nos estaría eliminando ahí observamos que nuevamente le damos a cantar aquí está así es que ya estaría grabar y justamente ya eliminó ese apartado también podemos añadir otras pistas de audio para que se mezclen así es que digamos tenemos esta opción donde se grabarían y donde se estarían ahí importando pistas de audio en varios de los formatos imaginemos esta de delorean que también se puede añadir ahí una combinación entre ambas que se puede igual manera hacer pero como dicho pues podemos entrarnos acá en esta parte donde podemos inclusive restaurar lo que tenemos ahí si lo cortamos nuevamente ahí lo podemos restaurar cancelar los clips añadir ciertos clips a los apartados de la frecuencia del audio así es que tenemos aquí el tiempo transcurrido la duración y exportar lo que únicamente queremos que se seleccionan de esta manera le damos aquí en exportar le damos simplemente en confirmar y de este modo le podemos dar aquí clic en abrir donde le podemos dar reproducir tanto todo lo que tú quieras y únicamente una exposición alguna aire tendríamos únicamente se exporta ese fragmento de audio que yo quiero estar seleccionando esto va sensacional como dicho y dirigido para todos esos usuarios que les gusta cantar que les gusta recortar las pistas de audio para añadirlo ahí en ciertas canciones sin duda para conferencias también sensacional así como dicho la interfaz completamente intuitiva no hay demasiado aplicar a profundidad el mejor grabador de pistas de audio y vamos a hacer otro ejemplo porque le podemos dar clic acá en grabar ahora mismo mira estoy grabando ahí estoy grabando la pista de audio ahora puedo estar cantando si le doy por ejemplo imaginemos no soy un cantante pero imaginemos que ya quiero empezar a cantar pero ya estoy hablando así es que le puedo dar ahí a placer puedes tomarte el tiempo necesario que por mi parte yo estaré esperando y ahí estoy interrumpiendo lo que estoy cantando le puedo dar aquí un stop ahora me voy a la pista ojo que yo no soy ninguna clase de cantante así es que les voy a dar ahí estamos reproduciendo y la pista y yo quiero tal cual omitir toda esa parte donde hablé al principio lo puedo dar ahí en grabar y bueno puedo seleccionar acá esta parte a ver directamente que éste le podemos dar aquí en eliminar ahora mismo si no le damos acá en reproducir a placer ahí observamos que yo quiero eliminar ya la última parte donde empecé a interrumpir esta pista le damos acá en eliminar y después le damos acá clic en exportar esto que fue una canción que únicamente a placer ahí justamente el tiempo necesario y de esta manera se estaría recortando esta parte y este fragmento de audio así es que te voy a estar dejando este magnífico programa de y my phone box box abajo en la descripción dirigido únicamente para las personas que les gusta cantar videoconferencias toda clase de manipulaciones en cuanto a pistas de audio hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más artutos fuera peace out